Hola gente, yo soy Axpower y bienvenidos al primer combate de Pokémon Trainer Tournament, el sexto torneo de VGC 2016 que estoy con otros youtubers y aquí estamos en el primer enfrentamiento que me toca contra Mr. Jonfero, no sé cómo se pronunciará y bueno, no tengo mucha experiencia en el VGC 2016, me he hecho un equipo y bueno, vamos a ver qué tal y a ver si pasamos bueno, pasar de ronda no porque luego es quien haya ganado más veces del grupo, pero bueno, eso ya lo explicaré es a mejor de tres, así que bueno, vamos allá Bueno, ya estamos aquí, vamos a ver, vamos a ver porque tenemos los mismos legendarios, tanto Xerneas como Akiogre pero bueno, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos vale, 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 les ha puesto botes, yo no he puesto botes vale, lucha de Kyogre primigenios, tenemos aquí ¿qué vamos a hacer? vamos primero a paralizar a Kyogre para que no sea una amenaza y después vamos a lanzar un Water Spout, no sé cuál será más rápido él puede ser más rápido, pero me la voy a jugar con el Water Spout y a ver qué tal sale esto, voy a poner el timer, pero bueno no creo que lo necesité a ver, técnicamente nos debería ir más o menos bien a ver, se protege vale, el Thunder Wave no sirve para nada Water Spout, por favor, el de mucho daño vamos Kyogre, te amo, Kyogre bueno, nos ha venido bien, nos hemos quitado Swampert que era un problema tenemos un turno limpio bueno, ¿por qué saca a Rodolfo? es que me da miedo, eh voy a meterle un un Thunder Wave a Rodolfo que no me fío de él y un Protect a Kyogre es que no me fío nada, eh del Standler ese voy a paralizarlo por si acaso Water Spout vale, tengo la Focus Shash me va a servir bastante ah, vale, está de Screener está de Screener, bueno pues voy a meterle el Thunder Wave también a Perlita y otro Water Spout y así me cargo a Rodolfo y a Perlita le haré un poco de daño no mucho, pero bueno tengo la lluvia está, yo creo que le puedo quitar la cuarta parte de la vida quizás un poquito más a lo mejor bueno, vamos a ver estoy bastante nervioso menos mal que le he puesto a Zundurus la banda Focus creo que he hecho bien y eso es verdad que en el Sol y Luna el Onda Trueno no va a tener 100 de precisión va a tener 90 por lo que esta jugada ya no se podría hacer vale, más o menos le vamos a quitar a nosotros 30% ¡hala! claro, resiste más por la pantalla por la pantalla pues vámonos con Sherneas básicamente porque los dos están paralizados y eso nos puede venir muy bien para meternos el Jumancy el Geocontrol vale, y yo creo que otro Water Spout seguramente Perlita se proteja no, bueno, no lo sé no sé qué va a hacer vamos a esperar y bueno a ver qué hace vale, nos metemos aquí el Geocontrol Water Spout Rodolfo fuera vale, esto va muy bien Origin Impulse bueno, resistimos yo creo que el Salpicar es mejor que el Origin Impulse pero bueno estamos iguales vamos a meterle un Moon Blast es que tiene la pantalla pero no quiero que no quiero que se meta el Jumancy entonces me voy a hacer dos Protect pero voy a meter voy a hacer Focus a mira, esto sigue teniendo potencia voy a meter Water Spout también vamos a hacer Focus a Rodolfo le machacamos mira, se mete el Jumancy a ver si podemos vale vale, vale, vale tenemos a Ludicolo con el Sorpresa voy a meter un Drushing Glim y un Protect con Kyogre vale perfecto fuera a Rodolfo vale 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 pues este combate si mal no me equivoco ya no le queda más Pokémon por lo que guay Moon Blast y Water Spout mismo bueno, bien jugado y nos queda un último combate así que voy a decirle que GG vamos a la segunda dice y bueno ahora volvemos vale aquí estamos de nuevo y es que claro si me ha visto mi estrategia a lo mejor cambia pero yo creo que voy a seguir la misma estrategia voy a ponerme aquí Ogre a Zundurus y Xerneas yo creo que voy a coger el mismo equipo lo mismo estoy haciéndolo mal pero creo que sí Ludicolo también sí voy a ir igual vale, cambia de estrategia yo voy a seguir igual ya lo he dicho vale aquí tenemos un pequeño problema por este señor y sus Dark Voids sí, tenemos un gran problema pero tiene poca velocidad antes le matamos con un Water Spout y vamos a paralizar a Rodolfo vale bueno dentro de lo malo será porque tiene más velocidad será no sé fuera muerto ah claro que yo tengo pues ni idea en fin tengo a Zundurus dormido que eso no me gusta vamos a seguir con Water Spout y con el señor Zundurus no sé qué hacer voy a meterle un Swagger es que me la juego con el Swagger pero es que Water Spout un PS un PS bueno crítico y todo pero resistí ay bueno no no ha pasado nada ahora sacamos a al señor Cerneas hacemos Drushing Gleam y ya está es que podría es perder un turno también si voy a hacer Jomancy y voy a hacer Sky Drop a el a el mamado vale pues yo creo que si voy a aprovechar el Jomancy porque va a haber a lo mejor algún momento en el que no me lo puedo tirar pero también me preocupa un poquito que me pueda atacar voy a ver a ver si la Paralysis juega a mi favor porque si no Jomancy vale nos subimos estadísticas nos protegemos también para el ataque que nos puede hacer vale perfecto más o menos lo hemos aguantado y ahora pues yo si que le voy a hacer un Drushing Gleam por si acaso no lo aguanta el Sky Drop pero que dice Axe Power que le queda un PS en fin muerto oye quizás debería haber hecho el Moon Blast pero bueno vale hemos perdido un Pokémon y él ha perdido dos yo creo que vamos bien vale 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 ahí tenemos a Keor ah no que le queda uno solo ya oye pues guay me gusta vamos a Moon Blast y a paralizarle es un poquito guaro lo de paralizar chicos pero lo siento es que no he controlado mucho el VGC16 y creo que es una buena estrategia así que oye que no revit no tenemos con esto subido bueno GG has jugado bien tienes un buen equipo yo tampoco sé mucho del VGC16 no sé si se podría cambiar de equipo de combate en combate pero si no pues bueno ya voy a hacer un fake out por venga y bueno chicos GG a Humfer me ha gustado mucho el combate no me esperaba el Standler pero bueno me ha gustado me ha gustado en verdad lo de las pantallas que me ha metido ahí y me ha gustado sobre todo porque la gente no lo usa y es cierto que la categoría VGC16 son Pokémon que los usa todo el mundo porque está claro que hay unos que son mejores como Kiogre Primigenio Grudon Primigenio Mega Rayquaza pero no tenía Mega Rayquaza y yo tampoco le tengo porque no sé es gastar un Legendario y una Mega pero bueno espero que os haya gustado este combate primera victoria del torneo a ver que tal avanzamos y poco más nos vemos en el próximo vídeo el próximo combate del torneo o lo que sea un saludo y hasta la próxima chao